Un alto sacrificio económico tiene que afrontar una familia para hacer realidad la tradicional cena navideña. Flor Ángel Grullón nos acompaña en directo y nos informa aproximadamente cuánto cuesta una cena navideña. Flor Ángel. A partir del precio promedio de los ingredientes de una cena navideña típica, a una familia dominicana de cinco miembros le costará entre dos mil y dos mil quinientos pesos cenar en Nochebuena. Bueno, no todo el mundo comerá cena este año, como está la situación. No, que es lo mismo, todos los años es el mismo show de decir que va a subir, que no sube, que los chelitos no alcanzan, es lo mismo. Y es que la cena costará más o menos la mitad del salario mínimo en el sector público. Eso si sumamos lo que cuesta el cerdo, pollo, pavo, vegetales, frutas y bebidas integrantes del menú navideño. ¿Ya subió? Bueno, claro que sí. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Yo estaba comprando a cincuenta y cinco y estoy comprando ahora mismo a seis mil cuatrocientos el quintano. ¿Y ahora a cómo vendías? Yo en la pierna yo la vendía a setenta y ahora tengo que venderle a ochenta. La cena ahora está a veinte, a quince, la lechuga a quince, a veinte pesos, el tomate a veinte pesos, la ajita a quince y veinte. La verdura está en Chimacara hoy, que está a setenta, lo para que pique. Con tal de no renunciar a la tradición, algunas familias comparten los gastos. Yo la voy a hacer porque nos reunimos todos, una gente pone una parte y el otro. Usted es la familia, cada quien lleva un plato. Claro. Los comerciantes no descartan que el veinticuatro de diciembre se produzcan nuevas alzas en los precios, pues ese día aumenta la demanda. Flor Ángel Grullón, NCDN.